He sido frecuentemente amenazado de muerte. Debo decirle que como cristiano no creo en la muerte sin resurrección. Si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Se lo digo sin ninguna jactancia, con la más grande humildad. Como pastor, estoy obligado por mandato divino a dar la vida por quienes amo, que son todos los salvadoreños, aún por aquellos que vayan a asesinarme. Si llegaran a cumplirse las amenazas, desde ya ofrezco a Dios mi sangre, por la redención y resurrección de Salvador. Que me desplace libremente a ser un pastor de las comunidades. Dios va conmigo y si algo me sucede, pues estoy dispuesto a todo. La iglesia no olvidará, otra vez bañan con sangre, al que dijo la verdad. Hoy nos quitaron al hombre, más valioso de la iglesia, por su ejemplo y valentía, un verdadero profeta. Oscar Arnulfo Romero, tú fuiste nuestro pastor. Y en los sencillos y humildes, pusiste tu corazón. Tú defendiste al que estaba oprimido, por eso tu pueblo jamás te olvidará. Símbolo de rebeldía, fue tu manera de amar. Serás por siempre profeta, guía de la libertad. En esos tiempos de guerra, tu valentía orientó, la esperanza justiciera, gritando liberación. Pues la razón siempre creo que le hemos señalado es la injusticia social. El aferramiento a mantener privilegios que ya no se pueden mantener porque el pueblo está muy concientizado. Lo visitaste en tu pueblo, siendo la voz de los pobres, profeta salvadoreño, Oscar Arnulfo Romero. Gloria, 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 gloria a nuestro Dios. Santo, 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 es nuestro pastor. Viva, 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 proclamado fue. Por este pueblo que lucha buscando la paz. Recuerdo cuando llegabas allá por nuestros cantones, a ver a los campesinos, a ver a tu gente pobre. Tu señor vive el sol en el corazón, del pueblo que tanto te amó. Como un señor tu verdad nos hace marchar a la victoria final.